Oh, 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 booster Toma la mambo pa' que mi gata prenda los motores que se me paren que es lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo se que tu no te me vas a gritar Duro, lo que le guste es que tu tele te llevas Duro, todos los mítiques ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acicla la tapa de esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, en el carro, motoraje, limosina, llena su tanque de adrenalina. Cuando escucha el reggaeton de la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina.